Lo importante es que seamos capaces, como ha dicho el ministro, de construir este acuerdo, lo que debiéramos ser capaces de hacer de aquí a la próxima semana, y votar ese acuerdo, si se hace vía indicaciones en la sala, si se hace en comisión, ese es otro tema. Lo hemos conversado como una posibilidad y tenemos el respaldo, obviamente, de los senadores de la nueva mayoría para aquello.